Hola mi gente, hola mi gente, hoy es jueves, día de esterilización, hoy vamos a esterilizar jeringuillas desechables, vamos a esterilizarla para que no sigan ensuciando el camino por el que transita el amor de la familia cubana, que no sigan ensuciando el amor por el que transita el espíritu de resistencia y esperanzas de un futuro mejor por parte de nuestro pueblo, que no sigan ensuciando el camino por el que nuestro pueblo vence a diario a pesar de tantos años de un bloqueo cruel, inhumano y que afecta todos, todos los sectores de nuestra sociedad. Mi gente, yo quiero comenzar hoy hablando de un país que no está bloqueado, que tiene mucho dinero, que se dice la mayor economía del mundo, que según su presidente, son los mejores en todo, pero un país donde, aunque las garrapatas que aquí desmentimos todos los días, no hablan de él, pese a que viven en él, pese a que se han declarado ciudadanos de ese país y han renunciado a la ciudadanía cubana, según la propia voz de la garrapata de Potrero y de algunos más, bueno, ya saben de qué país estamos hablando. Estamos hablando de los Estados Unidos. Se sigue complejizando la situación. Bueno, ya ayer hablamos de que el propio Trump ha reconocido que la afectación del coronavirus va hacia peor. O sea, la situación no debe mejorar, esta situación debe extenderse en el tiempo y complejizarse aún más con el arribo del invierno y la afectación entonces de la influenza junto con el COVID-19. Estos meses que se podían haber aprovechado, esa administración ha reaccionado muy tarde. Fíjense que recién antes de ayer es cuando él le pide a la gente usar mascarillas. Un cambio repentino, porque hasta el fin de semana estuvo criticando las mascarillas. Ustedes lo vieron. El fin de semana le estuvo diciendo a la gente en la entrevista que tuvo con Fox News que las mascarillas hacían daño en un grupo de cosas y que él no las iba a usar. Entonces ahora de pronto cambió. Y por tanto, ustedes vieron más de mil muertes diarias. Ayer hubo más de mil muertes en Estados Unidos. Es un dato preocupante. Pensemos que son mil familias que sufrieron la pérdida de un ser querido por esta enfermedad. Que la cifra de muertos ya sobrepasa ampliamente los 140 mil. A ese ritmo, imagínese usted. Entonces, es realmente preocupante. Pero unido a esto, hay una situación de desestabilización social muy seria en ese país. Tanto que les gustan las garrapatas. Esto de que haya desorden en los países, incitar a que la gente salga, a que la gente cometa actos de desobediencia, cometa actos vandálicos. Bueno, ellos han incitado aquí, en reiteradas ocasiones en las redes sociales, a que salgan a las calles aquí en Cuba a cometer actos vandálicos. Aquí sobran los testimonios que hemos puesto. Todos ellos lo han hecho. Incluso actos de extrema gravedad que han incitado por aquí, que se los hemos denunciado a los compañeros del FBI. Por cierto, por cierto, por cierto, compañeros del FBI, les traigo para hoy otra denuncia importante. No se la vayan a perder. Es más adelante. Tiene que ver con una fake news de Otaola Casal. Y es una amenaza más contra la estabilidad de las sedes diplomáticas en Estados Unidos. ¿Cómo Guerrero? Sí, más adelante. Más adelante en detalle. Y va a decírselo los propios autores. No va a ser el guerrero el que hable. Así que atentos, compañeros del FBI, que traemos información importante para hoy. Oye, ya que empecé a hablar de lo de hoy, no se pierdan que casi al final los voy a actualizar de cómo y dónde está la ayuda humanitaria. ¿Cuál guerrero? ¿La de la garrapata y Rosita Trescabilla? Esa misma. ¿La de las laticas vencidas? Esa misma. Hoy al final les voy a hablar toda la verdad. Y para que usted saque cuenta de la cantidad de mentiras que ha bajado por aquí la garrapata de potrero junto a la Rosita Trescabilla diciéndole a la gente falsedades totales sobre esa mini ayuda que no es ni humanitaria, ¿eh? Pero mi gente, volviendo al tema. Bueno, no sé si ustedes han visto la situación de guerra que se mantiene en Portland. Y ahora mandan también policías federales para Chicago. En Portland, la situación ha empeorado. Están atacando manifestaciones pacíficas. Miren, yo no estoy hablando aquí ahora de aquellos que cometen actos vandálicos. Esos hay que coger los precios y detenerlos, está claro. No, 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 no. Les estoy hablando de la inmensa mayoría que son los que se están manifestando pacíficamente y están siendo atacados, como ustedes ven en estas imágenes, a tiro limpio. ¿Quieren ver la última? Ponle ahí a ver estudio. La cantidad de granadas cegadoras que tiraron ayer en Portland contra manifestantes pacíficos. Ahí ustedes miren, ahí no se está devastando nada, ahí no se está asaltando nada, ahí no se está vandalizando nada. Granadas cegadoras contra el pueblo. ¿A dónde ha ido a parar la democracia en Estados Unidos? ¿A dónde han ido a parar los derechos en Estados Unidos? Oye, si un policía en Cuba, por solamente ponerle las esposas a una persona, estos tipos hacen una noticia y mira a estos cómo disparan, tiran granadas cegadoras, tiran bombas lacrimógenas. No sé si ustedes saben que desde hace días, desde el día 11, hay una persona entre la vida y la muerte en un hospital. ¿Por qué? Porque le impactaron en el cráneo con otra bomba lacrimógena. O sea, un caso más. Entonces, de estas cosas no hablan esta gente. Si fuera en Cuba, ¿cómo estuviera eso? No, no, no. Estuviera allá en la sede de derechos humanos del planeta Marte. Ah, pero como es en el imperio, todo se vale. Miren esas imágenes. Una ciudad en guerra. Y ha dicho Trump que va a mandar la policía federal a varias otras ciudades. ¿Qué quiere decir esto, mi gente? Que Estados Unidos está en guerra. En guerra contra su propio pueblo. Bueno, como le guste más a las garrapatas. Mira, vaya. Contra una parte de su pueblo. ¿Qué es eso? Esos son disidentes. Personas que disidenten con el sistema que gobierna hoy en Estados Unidos. Ah, no, pero esos no son disidentes. A esos le dicen vándalos. No, no es cierto. Los vándalos, los que roban, son un grupito que está claro, esos son vándalos, eso es otra cosa. Los que están ahí, donde hay 10.000 personas, 20.000, son manifestantes pacíficos. Y mira lo que le están haciendo. Son disidentes de ese sistema hoy. Y mira lo que les hacen. ¿Por qué no hablan de eso, eh? No se dan cuenta que todo lo de esta gente es la falsedad y es la manipulación. Pero lo último, mi gente. Ayer, de una manera democrática, el alcalde de Portland decidió participar junto a su pueblo en una manifestación pacífica. Ahí Aperestudio se los está poniendo. Gasearon, gasearon al alcalde. No creen en nadie. Miren, les voy a decir la verdad. Ese país está patas arriba. Yo no sé qué va a pasar en noviembre. Ya lo de noviembre no es solo un problema por la estabilidad de la familia cubana. No, es un problema que va incluso con la subsistencia propia de los Estados Unidos. En medio de una batalla económica en la que no dan tregua con China, etcétera, etcétera, etcétera. Un país seriamente debilitado por el coronavirus. Entonces yo creo que hay que sentarse a analizar, eh, y realmente ver que indudablemente estamos ante el peor gobierno que ha tenido Estados Unidos en su historia. Digamos lo que digamos. Esto que está sucediendo en Estados Unidos nunca antes había pasado. Es lo que muchos han catalogado como el principio del fin del imperio. Y se está viviendo aún peor de lo que muchos habían vaticinado, eh. Bueno, mi gente, con esta introducción creo que tenemos para después en familia poder intercambiar y discutir sobre estos temas. Y discutir qué es lo mejor para todos los cubanos de cara a noviembre. Ustedes saben que yo nunca me meto en este tema, pero ya que la garrapata todos los días miente y manipula a los cubanos sobre este tema, no queda de otra. Y desgraciadamente esa manipulación va contra la familia cubana, va contra los cubanos, contra los que pide más bloqueo, más desgracia. Bueno, no nos queda de otra que entonces nosotros darle también los argumentos a aquellos cubanos que nos escuchan de cuál es la mejor opción para la familia cubana, pero incluso para la sociedad norteamericana. No aguanta cuatro años más una sociedad en el estado en que está hoy esa. Hay que decirlo. Es un caos. Fíjense que el mismo gobierno reconoce que mandan para Chicago porque es incontenible allí los tiroteos y la cantidad de muertes que hay. Y esto no se trata de demócratas y republicanos, ni de socialismo y capitalismo. Dejemos las historias y las falsedades para desviar la atención. Esto se trata de ese sistema que es mucho más que el capitalismo, que es el capitalismo ultra salvaje que ha llevado a ese país a esta situación. Y que lo quieran o no, va a tener cambio porque está en juego, repito, su propia subsistencia. Anótenlo. Clase gratis también para las garraparas jeringuillas desechables. Saben que lo que les estoy diciendo lleva mucho más. Pero mis programas tienen un tiempo. Busquen, documentense, lean, estudien para que entonces puedan analizar lo que les estoy diciendo y vean si les queda tiempo para cambiar el discurso. Por lo menos con el guerrero no les queda tiempo. Bueno, mi gente, no sé si ustedes han visto que la otra otra actriz Susana Pérez, hoy toda una activista de la extrema derecha más reacia radicada en Estados Unidos, de la extrema derecha cubana más reaccionaria radicada en Estados Unidos. Bueno, ahora resulta ser que la mamá de Susanito, la madre de Susanito, más conocido por nosotros como Mongoriolo Pérez, ha decidido seguir los pasos de su hijo. Aquí es al revés, ¿no? Aquí no es el hijo que sigue los pasos de la madre. Y ha entrado en el grupo de las garrapatas con toda fuerza, ¿eh? Resulta ser que ahora le pone voz a un mensaje de Trump contra el pueblo cubano. A un mensaje de odio, porque no se puede llamar de otra forma, contra la familia cubana. Yo estaba leyendo anoche en las redes sociales, en Facebook lo que le han puesto es pan con timba. Lo que le han puesto es mucho. La gente indignada de cómo una persona que ha sido siempre tan bien tratada en Cuba, de que incluso se le permitió repatriarse, volverse a sentar en Cuba. Una persona que debía vivir agradecida del país en que le tocó nacer. Bueno, resulta ser que está pidiendo. Ya la hemos visto también en las caravanas, ¿eh? Pidiendo más bloqueo para Cuba. Pero ahora lo está pidiendo poniéndole la voz a lo que pide el presidente de Estados Unidos. Realmente, de ahí, más abajo, no hay nada, ¿eh? Cayó lo más bajo que podía caer. ¿Y cómo, Guerrero? Bueno, yo les voy a demostrar la doble moral de esta mujer. Indudablemente una gente sin principios, sin valores. ¿Cómo, Guerrero? Ponle Albert Estudio. ¿Cómo pensaba ella hasta hace un tiempecito que la hizo cambiar si ella no ha tenido con Cuba el más mínimo problema? Ah, el poderoso caballero es don dinero, ¿eh? Ponselo. Mi trabajo, si Miami es difícil, Madrid es mucho más difícil. Puedo decir que gracias a mí porque se le manda todos los meses el dinero para que ella pueda pagarlo, ¿no? Del envío de dinero, de las remesas, ¿no? Yo creo que nadie debería poner límites. Que si tú quieres mandar todo el dinero que tú quieras a tu mamá, ¿por qué alguien te tiene que decir? No, solo esta cantidad en este periodo, ¿no? Claro. Igual que los viajes, yo pienso que... Claro, que es una cosa que atañe a la libertad personal. A la libertad personal de cada uno, de querer ir o no ir. Exacto. Yo no puedo renunciar ni olvidar toda la vida que yo viví. ¿Qué es más? Por supuesto. Estoy segura que la que me queda por vivir. Renunciar a mi familia, a lo que me queda, a mis amigos, a mi... A uno. ¿Por qué? Lo vieron, mi gente. Una persona, ¿eh? Que se veía equilibrada, pero bueno, parece que está cansada de la frustración en que se ha constituido para ella el sueño americano, ¿eh? Que lo que ha hecho es anunciar silicona para una clínica en Miami. A mí es lo más alto que ha llegado ella en ese sistema. Porque lo de artista se perdió hace tiempo. Y entonces, por eso se está dedicando ahora al sucio negocio de dañar al pueblo cubano. De primerísima actriz en Cuba, a un triste papel de relleno, pero del peor, peor, peor que se puede hacer. Qué triste final, ¿eh? Da pena. Da pena ajena la mamá de Mongoriol. Ahora, mi gente, déjenme decirles algo. No sé si ustedes saben que hay una solución ya. Aparecieron los tractores del bistecito. Ponme ahí en Berestudio lo que decía el bistecito de los tractores y vamos a ponerle lo que consiguió. Hay que pasar a este nuevo sistema porque ya esto es aparcar el tractor, que la verdad es que hay que agradecerlo. Ese tractor no lo vamos a botar. Ese tractor le vamos a hacer una estatua porque fue nuestro primer sistemita. ¿Lo oyeron, mi gente? Bueno, ayer el hermano Roberto Luis nos mandó una imagen de los tractores que ha conseguido bistecito para traer a Cuba. Sí, porque aquellos no hemos visto uno, ¿eh? Pasa con todo. Pasa con todo lo que dice el bistecito Ávila, que nada se cumple. Así pasó con la famosa operación retorno, de lo cual yo no habla. Oye, bistecito no le va a dar una explicación a la gente de por qué no pudo venir la operación retorno. Vistecito, ¿por qué tú no le explicas la verdad a la gente sobre eso, eh? Sería bueno que lo explicara. Como mismo tienes que explicarle por qué no ha aparecido todavía un tractor. ¿Dónde están los 3.000 botes que venían para Cuba que tú tenías cuadrados? Yo creo que son cosas que tú tienes que explicarle al público tuyo. Respeta a la gente que te oyen a ti. Bueno, mi gente, después de esta parte que tienes mucho de serio y ese pequeño pedazo de humor, yo quiero comentarles a ustedes, mi gente, que lo que sí es serio es que le han prometido al bistecito Ávila sacarle los dientes. Y el bistecito Ávila no ha podido responder. Yo le digo la verdad. A mí el Ardana ese me dice eso. Y salió el encuentro de él. El bistecito no solo sigue escondido detrás de la computadora, sino que además está escondido detrás de la computadora, ni siquiera le ha respondido. ¿Qué tipo tan cobarde? El mismo, el mismo de cuando estaba en Cuba. El mismo cobardón de siempre. Oye, respóndele y rétalo a duelo. Rétalo a duelo si tú de verdad tienes un poco de valor, viste, sí. ¿Cómo tú vas a permitir que un hombre en las redes sociales te emplace así y te diga estas cosas? Un hombre que tú conoces, porque todavía tú me dices, es un tipo desconocido que lo hizo para provocarte. Yo te digo, no, pero esto no es una provocación. Esto es en serio, porque este Ardana es socio de La Garrapate Potrero y yo lo he visto hablando en el programa La Garrapate Potrero y tú otras veces has hablado de él. ¿Cómo te va a hacer eso? ¿Cómo te va a emplazar así? Coño, tú no representas a Rachel. Así es como tú representas a Rachel. Posiblemente Rachel se faje antes con el tipo que tú. Y por cierto, me han contado algo. Esto es un chismecito que me contaron. Dice que Rachel es la que está vigilando. Que Rachel es la que está vigilando la puerta de la casa con un bar al lado. Porque tú estás escondido abajo de la cama. Cobardón, carajo. Ahora, mi gente, yo quiero que ustedes vean cómo La Garrapata de Potrero ha vuelto a pedir el mayor daño para Cuba, para los cubanos, para la familia cubana. Sus objetivos, como no se cumplen, cada vez lo llevan más a la desesperación. Y esa desesperación se convierte en odio. Y ese odio lo destila completamente contra los cubanos. ¿Cómo guerreros? No, vamos a dejar que se lo demuestre ella misma. Pónselo a Perestudio. Los tenemos en el piso con la bota en la cabeza. Este es el momento de apretar la rosca hasta la última vuelta. ¿Lo vieron, mi gente? Ustedes vieron cómo dice que hay que mantener a los cubanos en el piso con la bota en la cabeza. Que hay que apretar la rosca hasta la última vuelta. ¿Qué clase de ser humano es este? ¿Pero quieren oír un poquito más? Pónselo a Perestudio. Este no es el momento de dejarte embaucar, entristecer por los llantos de tus parientes en Cuba. Este es el momento de parar. ¿El embargo está justificado? Nosotros hablamos aquí siempre del embargo. Lo que decimos lo que tú quieres que nosotros digamos. Nosotros justificamos el embargo porque ustedes son unos ladrones. Porque ustedes se han robado propiedades que nunca pagaron. Ahora mismo hay una guerra legal con el puerto, con los aeropuertos, con los terrenos donde han construido los Meliaque. Ustedes han vendido terrenos que no les pertenecen. El embargo está justificado. ¿Por qué no pagan lo que ustedes le deben al Club de París? ¿Por qué ustedes no pagan lo que le deben a la gente que le expropiaron sus propiedades en 1959? Ustedes lo vieron mi gente. Todo eso que él dice ahí es mentira. Este tipo es un falso. Ustedes vieron esto. Dice que no se puede creer en el llanto de la familia y llama a los cubanos a no creer en el llanto de la familia. Que el bloqueo está justificado y lo justifica con que se han robado propiedades. Que nunca pagaron, que no le paga el Club de París. ¿Qué tiene nada de eso que ver con lo que está pidiendo contra el pueblo? Ustedes vieron cómo se sigue quitando la careta y está atacando directamente a la familia cubana. Ustedes vieron lo que de verdad está pidiendo para los cubanos. O sea, está pidiendo que le aprieten la rosca máximo, que hagan llorar a la familia cubana, que sus familiares fuera del país no los escuchen, los dejen llorar, los dejen morirse de hambre, de enfermedades como persigue el bloqueo. Desde su creación. Y para cómo dice que ese bloqueo está justificado. Pero miren los argumentos esos tan estúpidos que pone ahí. ¿Cómo usted va a decir que las propiedades? Cuba le pagó las propiedades. Primero, primero Cuba hizo uso legítimo de la ley. Todos los países del mundo están en el derecho de nacionalizar lo que esté dentro de su territorio. Ah, hay leyes y hay cláusulas que obligan a que usted tiene que pagar. Y Cuba por esas cláusulas le pagó a todo el mundo. Déjenme decirle que el último dinero se pagó en el año 86. Varios países que tenían intereses, igual que Estados Unidos, negocios en Cuba, le fue pagado según establecen las leyes internacionales. Que Estados Unidos no haya querido cobrar es otra cosa. Si hoy usted va a un juicio internacional, que sea justo cuando usted en el juicio diga, tiene la palabra Cuba. No, nosotros en tal año le quisimos pagar, mire aquí las pruebas. Tiene la palabra Estados Unidos. No, nosotros decidimos no cobrar. Porque nosotros lo que queremos es tumbar el sistema. No, eso de tumbar el sistema aquí no tiene nada que ver. Siéntese, compañero de Estados Unidos, siéntese que usted en este juicio ya dijo lo que tenía que decir. Dictar sentencia. Cuba gana por unanimidad la causa. ¿Usted sabe por qué? Porque Cuba quiso pagar. Ellos no quisieron recibir el dinero. Ese es su problema. Por lo tanto, está bueno ya, estoy explicando esto a cubanos, a los cubanos, para que nos entendamos bien. Está bueno ya de mentiras, está bueno ya de falsedades. Y otros cubanos que tenían derecho a cobro, pues acuérdense que muchos no tenían derecho a cobro por los crímenes cometidos aquí, asesinando campesinos, asesinando jóvenes en las ciudades. Otros eran negocios de la mafia, que Cuba no tiene nada que pagarle a la mafia, sobre todo aquí en La Habana. Y otros, esos que podían haber adquirido su dinero, no quisieron tampoco. Porque ellos decían que la revolución no pasaba de un año. Vino Girón, vinieron todos los actos de sabotaje. Bueno, estos 61 años de guerra contra Cuba, en los que se ha utilizado todo, y que ustedes, mi gente, conocen muy bien. Por lo tanto, ¿de dónde? ¿A quién Cuba le ha robado nada? Está bueno ya de mentiras, está bueno ya de falacias. Bueno, estaba escuchando en el programa de El Mundo antes de ayer, una explicación interesantísima que da Javier López. Los invito a verla, ¿eh? Sobre el tema del bloqueo, y la ley Helvorton, y estos temas, él amplió, y realmente dio una explicación muy buena. Me gustó mucho la forma clara en que lo explicó. Y hay una realidad, mi gente, todo esto que se hace contra Cuba, el bloqueo, no tiene un solo sustento legal, no tiene un solo argumento político. Por eso, todos los años, el 99% de los países de este mundo votan contra eso. En la Organización de Naciones Unidas, si no los países no votaran contra Estados Unidos, pese a los chantajes que el gobierno de Estados Unidos emplea contra esos países, esos países votan a favor de quitar el bloqueo contra Cuba. ¿O ustedes se creen que lo que pasó ayer en San Francisco es por punto? Cuando ha pedido esa ciudad un acercamiento con Cuba, y es más, cuando esa ciudad ha pedido la Junta de Supervisores una misión médica cubana para ayudar en el desastre que hoy se vive en California, donde ayer hubo 13.000 casos de contagios. Entonces, ¿qué está pasando? Evidentemente aquí, los que están equivocados son los mentirosos de todos los días. Ahora, mi gente, ¿oyeron? Bueno, guerreros, no, 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 hay más, hay más. Ponle a ver estudio lo otro que habla de la familia, hasta de la del. Cojan esto, mi gente. A mí me da gracia que mucha gente, incluso plataformas y medios de prensa, han tomado esto como titular para dar la ilusión de que viene una cosa buena. Todos los medios de prensa que se han puesto a decir cómo usted tiene que abrir la tarjeta y cómo usted tiene que recargarle la tarjeta a sus familiares. Pero no, es mejor, plataforma internacional, medios de prensa, oficialistas o independientes, es mejor hablar de la tarjeta y es mejor incitar a la gente a que mande dinero. Yo te voy a decir una cosa, el parón molesta y le molesta a los comunistas, pero también le molesta a los mantenidos. No todo el que está en contra del parón es porque es comunista. Hay también muchos vagos en contra del parón que lo que quieren es que usted les siga manteniendo, mandando la recarga, mandando la comida, mandando los zapatos, mandando todo y ellos no hacer absolutamente nada más que soñar con irse del país. Ustedes vieron que es tan malo, tan bajo, como dice que el parón le molesta a los mantenidos, que son unos vagos. Fíjense que él primero habla de que todos los medios de prensa están divulgando lo de las tarjetas para comprar en la tienda en Cuba. Bueno, ahí reconoce algo, reconoce que él está solo, porque él habla, habla sin pensar y ahí es donde resbala. Reconoce que está solo, es que el único que está contra la corriente es él, porque si todos los medios importantes están hablando de las importantes medidas económicas que está tomando Cuba y de la opinión favorable de la mayoría de las personas en Cuba sobre estas medidas y del beneficio de estas medidas, entonces quiere decir que él está solo junto a sus garrapatas jeringuillas desechables tratando de hacer más daño. Ahora, mi gente, ustedes vieron eso de decir que el parón le molesta a los mantenidos, que son unos vagos, decirle eso a la familia cubana, decirle mantenidos y vagos a las personas que en Cuba reciben remesas del exterior, le ha dicho mantenidos y vagos a su familia completa que bastantes remesas que has enviado. Otavola Casals, he dicho que te voy a publicar pronto aquí todas las remesas que has enviado para Cuba, para que tú sepas. Yo consigo eso, no te preocupes. Por lo menos te voy a publicar las principales, a ver si tú vas a poder hablar de eso. La cantidad de dinero que has mandado para Cuba, sin contar, sin contar el que has mandado, que es la mayoría, al cash a través de tus mulas, ¿eh? Está bueno ya, que aquí todo se sabe, aquí todo se sabe. Por tanto, ¿cómo tú vas a ofender así a las familias cubanas que reciben remesas del exterior? Ahora, mi gente, estamos apretados con el tiempo, pero me quedan dos temas y tenemos que hablar de estos dos temas. Bueno, primero les dije, atención compañeros del FBI, que voy a hablar de uno de los primeros temas. Hay un tipo, no sé si ustedes lo vieron, que se llama Roberto García, dice él, que hace una llamada a el programa de Otaola Casals. Esa llamada, él la hace para quejarse porque lleva días manifestándose, oigan muy bien compañeros del FBI, otro manifestante más frente a la embajada cubana que es promovido desde el programa de Otaola Casals. Atención compañeros del FBI, esa embajada que fue atacada a tiro limpio, de lo cual aún no hay una respuesta, sigue siendo asediada por personas que son incitadas por este y otros youtubers radicados en Estados Unidos. Ese hombre hace una historia ahí, que no me voy a meter en eso, ¿eh? Que no la entiende ni la misma garrapata. La garrapata hay un momento que le dice, oye, pero vamos al grano, al tema que le interesaba, porque le hace una historia de los delitos que cometió, pero que si no los cometió, que lo embarcaron. Usted sabe que siempre a los mayores bandidos dicen que los embarcó. Hay quien los embarcó. Nunca han hecho nada. Este es igual, este dice que no han hecho nada, pero hay una parte, miren la gente que este tipo lleva su programa, hay una parte donde ese inocente padre, que dice que no lo dejan entrar a Cuba, que él es bueno. Bueno, él no puede entrar a Cuba porque tiene causas pendientes en Cuba con la justicia. ¿Cuál guerrero? Pero si él se la dice en el programa a la garrapata de potrero, bueno, que entre y la preso, ponle a Perestudio, ¿cómo le dice? El último delito, oigan esto, esto que va a decir aquí es el último delito que cometió en Cuba, fíjense que el primero le dice todos los años que le metieron por una causa, lo de la otra, lo de la otra, lo que él reconoce, esto es tronco de bandido, ponle el que él reconoce. Falsifico una propiedad, la vende con una propiedad falta, a mí me va a ver la muchacha porque descubren que la propiedad falta, yo le entrego la propiedad original, la seguridad del Estado, la policía, como siempre, como ya te dije, no le quedó más remedio, quería ir a buscarlo, entonces el acuerdo que llegaron, un delito grave, el acuerdo que llegaron fue a que él le devolviera a la muchacha, y que todo quedaba ahí. Lo vieron mi gente, ustedes vieron como reconoce, que falsificó los papeles para vender la casa, yo no sé si detrás de eso hay un tumbe, miren mi gente, yo no sé lo que él hizo ahí, voy a averiguar bien, pero usted sabe lo que es, que ese tipo ha dicho que falsificó documentos y vendió la casa con documentos falsos, un delito gravísimo de falsificación de documentos, que puede estar acompañado también de otros delitos, estoy seguro que si la policía ha investigado eso, detrás de eso hay otros delitos más, que acompañan la falsificación de documentos, o sea, que él tiene que estar consciente, que le esperaría en Cuba una larga condena, y que por bandido y delincuente no puede entrar a Cuba, entonces compañeros del FBI, tomen nota, porque ahí tienen un tipo que es un potencial para tarjetero en Estados Unidos, ustedes saben que algunos que han salido de aquí, se han dedicado a ese negocio, que lo que hace es ensuciar la moral de los cubanos, decente radicados en Estados Unidos, que se quejan muchísimo de esto por cierto, entonces este puede ser perfectamente un tarjetero, este puede ser perfectamente alguien que le robe a Medicare, porque no están viendo que es un falsificador, entonces ya eso es para ustedes, es lógico que alguien así, entonces no puede entrar a Cuba, vengan acá mi gente, y si él quiere tanto al hijo, ¿por qué se metió en todos estos delitos en Cuba? ¿Por qué esta gente de pronto empieza a querer a los hijos, con un amor, y los empiezan a utilizar? Si quiere tanto al hijo, ¿por qué cometió tantos delitos en Cuba? Pero fíjense si la garrapata permite cualquier cosa, que hasta a mí me menciona, el tipo, pónselo al ver estudio, ahí te mandé la foto, para que veas al guerrero cubano con él, en su negocio, ahí te la mandé, al gordo ese, a Juan Carlos, y entonces, ese mismo, a que veas al chico, ahí me va directo para tu casa, pero ¿qué pasó con tu hijo Roberto? Quiero saber, ¿qué pasa con tu hijo, que tú no lo puedes ver? No lo que pasa, el tipo dice, él dice, las fotos no las lleguen a poner, que pusieran la foto, de no sé quién, con el guerrero, que es Juan Carlos, la foto por supuesto no es conmigo, porque la a mí no me conoce, la foto es con Juan Carlos el humorista, o sea que todavía mantienen, siguen ofendiendo a su público, con lo de Juan Carlos el gordo, cuando todo el mundo sabe, que eso es tronco, de mentira, todavía caballeros, siguen con la historia, del pobre Juan Carlos, increíble, ahora, atención compañeros, del FBI, miren, lo que dice, este sujeto, en el programa, de Otahora Casal, atiendan bien, oigan bien, él dice, que va a seguir, provocando, frente a la embajada cubana, pero que en los próximos días, dice, que va, para la ONU, y que lo que va, a hacer allí, es peor, pónselo al ver estudio, y pónle lo de las piedras. ¿Y qué te han dicho, en la embajada Roberto, desde que te estás manifestando ahí? La embajada, lo que ha hecho, la mamá, la policía, eso es lo que hacen ellos, ¿tú me entiendes? Y tratar como de crear, un ambiente, como que yo voy a hacer algo, como alguien tiene un motivo, ese pozo, ellos están tratando de crear, entonces me manda gente, que se metan, lo otro que quiero, aprovechar, para que se sepa aquí el programa, que de aquí, de aquí, de aquí, aquí voy a estar una semana, o sea, me quedan todavía, por lo menos, cuatro o cinco días, de aquí, de aquí me voy para la ONU, y voy a armar el mismo patata, fuera de la ONU, a lo peor. Lo oyeron mi gente, lo escucharon compañeros del FBI, como él dice que va a ser algo peor allí, y reconoce que le han estado insinuando, los terroristas de siempre, que tire piedras contra la embajada cubana, y contra la sede de la ONU, compañeros del FBI, ustedes van a permitir esto, hasta donde van a llegar a estas incitaciones, pero además, ha utilizado el programa, del que se autonombra, influencer, Otaola Casal, para anunciar, esos ataques, contra la embajada cubana, y contra la ONU, se los estoy poniendo, con la voz de él, se los estoy poniendo, con la voz de Otaola Casal, no lo dice Guerrero, lo están diciendo, ellos mismos, atención compañero del FBI, que ahí les doy, otra información importante, más y más terrorismo, detrás de esto, ustedes saben que esta llamada, fue preparada, detrás de eso están, los terroristas, que siempre denuncio aquí, búsquenlo, y encontrarán, bien mi gente, les dije que les iba a hablar, al final, de la ayuda humanitaria, bueno, la famosa, ayuda humanitaria, ustedes saben, yo les conté lo que querían hacer, fíjate si era eso, por donde andaban, yo se los dije, oye, el guerrero se la huelga en el aire, se los dije, que lo que querían, era mandar la tica para Cuba, en una islito, para hacerse la llegar a 4 o 5, contra revolucionarios, y decir que la ayuda estaba llegando, y ustedes saben, por qué querían hacer eso, mi gente, escuchen esto, toda la ayudita, porque es una ayudita, ustedes vieron la cantidad, que salió en fotos, ahí tirada en el suelo, para poder estirar, que no llega más nunca, a un contenedor, toda la ayudita, está echándose a perder, allí, en los almacenes, del puerto de Miami, ahora, la garrapata, Rosita Trescaudillas, y todos los demás, no saben, qué hacer, con la ayuda, entonces, qué ha pasado, miren, hay una parte de esa ayuda, que la han utilizado, como guerrero, sí, sí, hay una parte de esa ayuda, que la han utilizado, pero, qué pasa, mi gente, que RM para allá, está chillando goma, ustedes saben, por qué RM para allá, le está chillando goma, a las garrapatas, aunque ella es otra garrapata, también, no, porque, es dinero, que se le está escapando, porque ella es la que está pagando, el arrendamiento, del almacén, no es que ella no tenga dinero, no, 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 es que ese es el dinero, que le tumbaron a la fundación, Panamericana esa, que entonces, está teniendo que invertir en esto, cuando eso iba a parar, directo a su bolsillo, qué pasa, que no han encontrado, con quién mandar la ayuda, y tienen mucha presión allí, le han dicho, que se está venciendo la ayuda, es verdad, las laticas sardinas, se están venciendo, y ustedes vieron lo que dijo, la garrapata de potrero, mi gente, a la cara, descaro, él dijo que la fecha de vencimiento, no significa que el producto, esté vencido, y que eso se puede usar, seis meses después, mira, díganle, que ese producto, vencido, de seis meses después, se lo dé a su abuela, pero que a la familia de ustedes, ustedes no se lo van a dar, resumiendo, mi gente, que son tan descarados, que no cumplieron su palabra, que pasó la fecha, por mucho, en que supuestamente, la ayuda iba a estar en Cuba, no firmaron nada, como dijeron, que iban a firmar, del viaje de la ayuda, se la han engollado, ahí en Miami, le han seguido, mintiendo a sus seguidores, a los pobres tontos, que llevaron cuatro latas, para allí, para colmo, hay una parte de la ayuda, que ya no está, para colmo, hay otra parte, que se está vencida, y para colmo, quieren ver, como mandan para Cuba, esas latas vencidas, mi gente, mi gente, mi gente, que fracaso, todo, 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 lo de esta gente, es absolutamente, mentira, fracaso, no ponen una, mi gente, con esto, me despido por hoy, mañana, mañana venimos, durísimo otra vez, claro, durísimo, se me cuidan mucho, mañana, avísenle al doctor, que fue al programa, la garrapata de potrero, que sí, que voy a hablar de él, para ver quién se va a querer, atender con él en Miami, ustedes vieron eso, que falta el respeto, mi gente, mañana nos vemos, cuídense mucho, cuídense de no caer en manos, de doctores como este, mira, este si es un matasano, no los médicos honrosos, de nuestro país, este si es un matasano, el amiguito, la garrapata de potrero, se me cuidan, que el COVID-19, está acabando, y ustedes, de ninguno, se me pueden enfermar, les deseo muchísima salud, y mañana, mañana nos vemos.